hola chicos estamos en otro vídeo y éste también va a ir de por animales por lo menos dije, bueno cuento, bueno antes no tenía colachón y no podía hacer vídeos de esos días pero bueno ahora sí y bueno vamos a ver qué encontramos más caracoles, yo pienso que esto está hecho a boscas, siempre hay que encontrar caracoles porque si no no me... no sé por qué, o sea básicamente no sé a ver si encuentro ahora más sorprendente porque por la noche son arañas lobo y muchas arañas si encontramos alguna, otro caracol a lo mejor si... si pongo el móvil más adentro a lo mejor vea algo que no sé adentro no estamos encontrando mucha cosa pero... otro, otro, ¿qué es esto?, dos, dos, hay, hay dos más este me está paraciendo creo un poco en falta de respeto porque siempre encontramos lo mismo sí, 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 porque vamos al mismo sitio, ¿no?, pero a veces puede haber, qué sé, cada día puede ver diferente cosa, ¿no? a ver, bueno, a veces queda un mal dentro, no veo nada mira, a mí que... no va a haber muchas cosas ¿y otro? esto I'm flipping ahora mismo, ¿verdad? I'm flipping, o sea, estoy flipando ahora mismo totalmente más de un milón wow pero esto es un... esto no sé si es un animal ya